Hoy vamos a revisar el caso del gran Dave Bautista, o más conocido como Baptista. Para los que hemos seguido la WWE por años, nos pareció extraño cuando vimos a Baptista de esta manera, ¿no? Así, flaquito. Y la pregunta es, ¿qué sucedió? Les voy a mostrar en este episodio tres errores que cometió Dave Bautista. Luego vamos a ver mejores ejemplos a seguir, porque él es un claro ejemplo de lo que no tienes que hacer. Y al final de este episodio, quiero ir con la parte más importante, que es analizar cómo transicionar de un área de tu vida a la siguiente. La mayoría de personas piensa que siempre las cosas van a ser igual, que tu trabajo va a ser el mismo, que tu empleo va a ser el mismo, pero las cosas cambian, y si no te adaptas, estás jodido. Así que vamos a iniciar, pero antes de eso, dale like a este episodio para compartir la palabra con más hermanos. Iniciamos. Los tres errores de Baptista fueron estos. El primero es que se volvió vegano. ¿Quién es un vegano? Es una persona que come carne por el ano, ¿no? Un vegano es alguien que le quita la carne a su dieta. Y tú nunca quieres quitarle ni la carne ni el pescado, porque son las mejores fuentes de proteína. Si quieres vivir más, como dice Baptista, bueno, es Bautista, pero voy a decirle Baptista, porque es como todos lo conocíamos. Si quieres vivir más, lo que haces es practicar ayuno intermitente. A no ser que tengas problemas de gastritis, el ayuno intermitente es una mejor opción que volverte vegano para longevidad. Si quieren saber, si tú sabes, Anko el Valtz es un poco nerd. Si quieren saber el orden de calidades de proteína, es pescado en el top, le sigue carne, luego le sigue pavo, luego pollo, que no les recomiendo tanto, y al final chancho. Pero los de top, el pescado y la carne nunca se deja. El huevo lo puedes dejar. El huevo les recomiendo que lo quiten de su dieta, no es tan saludable hoy en día, pero la carne y el pescado no se quita. Si se quita, van a verse como Baptista ahora, así que ya saben. Primer tip. El segundo tip es que los esteroides nunca se hacen de corrido todo el año, siempre se hacen por ciclos. Incluso la roca, que todos piensan que la roca siempre está en ciclo, él tiene periodos de descanso. Si ustedes ven videos de negocios, van a ver que están grabando y está la roca en una mesa, y su brazo es más chiquito, no es como sale en las películas. La roca solamente se pincha cuando le toca hacer una sesión de fotos o una película. Pero en el caso de Baptista, él lo hacía todo el año y era demasiado. Y el tercer error que él hizo es no cortarlo de manera progresiva, lo cortó de golpe. Así que ahí pueden ver los tres principales errores. ¿Cuál es una mejor opción a seguir? Pero antes de eso, agradecer al auspiciador de la sabiduría, a mí mismo, más 51 9890 23 986. Si quieren unirse a Inglés para Cholos o comprar los suplementos, pueden mandarme un mensaje. ¿Cuál es un mejor ejemplo a seguir? Yo diría que es este patita de Rápidos y Furiosos, Jason Staten. Ese pata tiene creo que ya casi 60 años y se sigue manteniendo marcado. No es tan grande como lo llegó a ser o como lo es la roca o como fue Baptista, pero se ve mucho más saludable, es mucho más marcado. No significa que no se meta a drogas. Pueden estar seguros que ese tipo Jason Staten también se mete a drogas, pero lo hace en menor cantidad y lo hace de una manera más sostenible. Ahora, quiero llegar a la carnecita de este episodio, que es saber transicionar de una área de tu vida a la siguiente. Muchas personas no entienden eso. Eso es algo que entendió el boxeador Mike Tyson, por ejemplo. Mike Tyson, ¿qué hizo? Creó un podcast y ahora monetiza su imagen y ha creado una comunidad alrededor de eso. ¿Quién también supo hacer eso? Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger todos lo conocen por ser físico-culturista, pero él era un agente inmobiliario, era un actor de películas. ¿Cuál es el secreto? Y acá poca gente va a prestar atención, pero mucha gente vino solamente para entender la parte de Baptista. Pero el secreto de saber transicionar de una área de tu vida a otra es, y a todo esto, yo estoy cobrando dinero por explicar esto a mucha gente, así que lo tienen acá gratis. El secreto es utilizar una habilidad o un activo que ya tienes para apalancarte y pasar a la siguiente fase de tu vida. ¿Qué pasó con Baptista? Justo estaba chequeando videos de él, y hay uno que pueden chequear en YouTube, ponen Baptista Papis, o sea, cachorros, y van a ver una entrevista que le hacen que él trata de mostrar su lado vulnerable, usa politos cortos para mostrar que no tiene brazo, pero en verdad da pena, y es un poco triste, pero es lo que es. Cuando tú quieres pasar a una siguiente fase de tu vida, más bien te apalancas con lo que ya tienes para conseguir algo nuevo. Por ejemplo, en mi caso yo he vendido suplementos desde 2010. Cuando quise pasar al tema de audiobooks e inglés para cholos, me apalanqué de la comunidad que ya tenía acá en el tema online. Puedes apalancarte también de habilidades. Si eres bueno hablando, eres bueno hablando de podcast, puedes ser bueno hablando en eventos, lo mismo tú puedes hacer. Tu habilidad en qué otra área se puede ofrecer donde pagarían más, y los recursos que tienes donde se pueden utilizar en algún lugar que sea más rentable. Y acá les voy a soltar una pregunta que le ofrezco a mis clientes, es siempre pregúntate, ¿qué más puedo vender y qué más puedo ofrecer? Esa pregunta va a hacer que tu cerebro dispare diferentes ideas, y solo por si tienen curiosidad, ahora estoy ofreciendo un servicio de coaching uno a uno, donde les enseño a trepar la segunda montaña. Y la segunda montaña, ¿qué cosa es? Viene en diferentes maneras. Puede ser un nuevo proyecto, cuando pasa de tus 30 a tus 40, o de tus 40 a tus 50, cómo empezar un nuevo proyecto, o también puede ser cómo conseguir la misma cantidad de dinero trabajando menos tiempo. Tengo muchos clientes que hacen 30 mil soles, 40 mil soles mensuales, pero trabajan 10 horas diarias. Entonces mi trabajo es, ¿cómo puedo conseguir que sigas haciendo la misma cantidad de dinero, pero trabajando 3 horas diarias? Y hacemos lo que le dicen trim the fat, cortar la grasa. ¿Qué actividades estás haciendo que te hacen perder el tiempo? Y no es nada complejo, pero tienes que prestar atención a los detalles. Acá les cuento un detalle personal. Yo estaba perdiendo una hora diaria, tres o cuatro veces por semana, porque mis compañeros de entreno me movían el horario de entrenamiento. Entonces dije, por más que sea un buen compañero de entrenamiento, si cambias el horario, ahora te mueve toda la rutina. Entonces me cambié a otro compañero. Bueno, ya tengo tres o cuatro compañeros que son más estables. Y todo eso te percatas. Aprendes a priorizar. Tú dices, sí, con este compañero de entreno tengo las mejores rutinas, pero es inestable y aparte habla como cabrito. Así que no, mejor busco otros compañeros con los que no voy a entrenar tan fuerte, pero al menos me mantienen productivo porque son más cumplidos. Entonces, todas esas preguntas se hacen cuando tú quieres trabajar de manera más eficiente. Es qué cosa me está distrayendo? Dónde estoy pasando más tiempo? Por qué esto me demora? Por qué este proceso lo hago de esta manera? Y les cuento un caso reciente de otra clienta que tuve. Ella era no una modelo, pero digamos que una influencia local y cada vez tenía menos likes. Por qué? Porque ella se estaba apalancando de sus tetas y sus nalgas. Y eso es algo que no todas las mujeres entienden. Una mujer puede utilizar su belleza al inicio para apalancarse, porque la belleza es su máximo activo. Pero luego tienes que ponerle más emociones. Ya luego la nalga sola no es suficiente. Tienes que mostrar la nalga al costado de algo más, al costado de algo, un perrito, al costado de algo interesante, una frase motivadora. Y lo mismo sucede para los chicos. Chicos que se suben fotos solamente de su cara, su cara solo nos vale verga. Si no nos estás informando algo o entreteniendo, no es suficiente. Y acá vamos a cerrar bonito con algo adicional, que es el tema de Artificial Intelligence. ¿Qué tiene que ver con todo esto? El tema de evolucionar significa utilizar las nuevas tecnologías. AI es una nueva tecnología, pero AI es amplio. Cuando dicen estoy usando AI, es como decir estoy utilizando internet. ¿Qué plataforma de AI y qué instrumento de esa plataforma estás utilizando? Es algo que tienen que preguntarse cuando quieren llevar sus carreras al siguiente nivel. Conozco muchas profesoras de inglés que están perdiendo su trabajo. ¿Por qué? Bueno, las más básicas, ¿qué es lo que hacían estas profesoras de inglés? Era simplemente, seguían un libro. Esas eran las profesoras de inglés peruanas. Yo me acuerdo, ¿por qué busqué profesoras en el extranjero? Porque ninguna profesora peruana de inglés quería practicar conversación. Luego que conseguí profesoras de otros países, me percaté de algo. Muchas solamente hacían preguntas y tal vez repreguntas, pero nada más, era como una especie de robot. Eso lo puede hacer AI. ¿Qué cosas no puede hacer AI ahora? Inspirarte, contarte chistes, contarte analogías, mostrarte insight, cosas que no estaban en tu radar. Eso no puede hacerlo AI. El profesional tiene que ofrecer más de lo que una herramienta de tecnología está ofreciendo. Y si ya está ofreciendo algo que tú estás haciendo, le preguntes, ¿qué más puedo hacer yo? Y acá un tip que lo escuché del gran Mayron Golden. Decía, el secreto es, mix AI with your eye and it's gonna be on my. Lo voy a traducir acá. Mix AI artificial intelligence with your eye, que es your intelligence, and it's oh my god, it's wow. So, el truco es mezclar tu inteligencia con AI para producir algo increíble. La mezcla del cerebro humano con artificial intelligence va a crear más resultados que una persona que no sabe utilizar artificial intelligence y tratar de crear algo. Y solo, no que quiera asustar a la gente acá, pero todos piensan que AI les va a quitar el trabajo, pero AI no es el único que viene por tu puesto de trabajo. Hay plataformas, así como hay InDrive y como hay Uber, que han comodizado el tema de los taxistas. Antes tú tenías tu taxista de barrio, lo llamabas, ¿cuándo estás libre para que me lleves? Ahora sacas tu aplicación. De la misma manera como hay aplicaciones de taxistas, ahora hay aplicaciones de diferentes profesiones. Y cada vez es algo que es notable, que tú necesitas un profesional, incluso doctores, psicólogos, hay empresas que te ofrecen servicios de psicólogos, tú vas a la empresa y tienes una lista de psicólogos, y si este está ocupado, puedes elegir este otro. Entonces, eso es algo que tienen que entender los profesionales. No se trata solamente de atender rápido al cliente, porque cualquier aplicación o cualquier plataforma podría mostrar otros psicólogos o podría mostrar otros abogados. Tienes que ser una especie de celebridad dentro de tu profesión para que tu cliente quiera atenderse contigo y no con otra persona. Si tu profesión pesa más que tu nombre, estás jodido. Si te conocen como el abogado, como el doctor, estás jodido porque vas a ser fácil de reemplazar por cualquier plataforma. Y eso va para toda esa gente que dice que es humilde. A mí me encanta decir, no, yo soy humilde, yo no quiero mostrar mi cara, no quiero mostrar mi nombre. Si tú no muestras tu cara, no muestras su nombre, no has trabajado un activo que al menos tú puedas controlar, eventualmente vas a ser reemplazado por AI, por cualquiera de estas plataformas que está comoditizando las profesiones. Así que, ya saben el tip, y recordando el tema de Baptista, siempre las transiciones tienen que ser progresivas y de manera inteligente. Y un tip adicional acá, Ancol Valtos excita. Siempre es bueno tener un role model, un modelo a seguir. Cuando tú tienes un role model, todo se vuelve sencillo. Mi canal de YouTube lo empecé porque vi a Marco Montemagno de Italia y dije, oye, me gusta su estilo. Siempre tú sigues un modelo y luego le pones tu sabor propio, pero es bueno tener una base de donde guiarte. Espero que les haya gustado la sabiduría de hoy. Más 51-9890-23-986. Pedido de suplementos a Perú, inglésparacholos.com, a todo el mundo porque es online, o mis audiobooks pueden pedirlos. Y tienen recursos gratuitos acá en la descripción, que son mi canal de WhatsApp en español y en inglés. La bendición y quiero revisar su sabiduría en los comentarios. Adiós.